hacia allá, hacia tus pagos, hacia tu idioma, a cómo suena eso. A mí nos gustaría mucho escuchar algo en italiano. Y bueno, yo me preparé la traducción en italiano del embrujo de mi tierra. Ah, vamos a escuchar la chacarera. Espero que, bueno, que Apeteco no la escuche. Obviamente con el italiano le saca toda la magia, pero sé que a mis amigos y amigas argentinas le dicen que le gusta mucho escucharme hablar en italiano. Así que, si quieres, yo se la traduzco. Es muy lindo, nos encantaría. Pero no cantada, la leo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, voy con la primera estrofa. La digo en español y después la voy a decir en italiano. Te voy a contar, si quieres, cómo es la vida en mi pago. La pucha que suena largo contarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Te raccontero, si quieres, cómo es la vida de mi parte. Caspita, es todo un complimento. Podértelo raccontar con alegría. Scusame por mi fantasía, pero no hay otro lugar como Santiago. Voy con la segunda. Muy lindo. El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta. Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. El cielo ha delle finestre da cui il sole ci sveglia. Lasciamo la puerta aperta per gli amici che ci visitano al mattino. Y un ritmo de chacarera te pone el alma en fiesta. Se quellgan de los tunales vivos ragito de luna, como amassando la tuna para convertirla en arrope. Y un viento pasa al galoppe cuando la noche madura. Scendono dalle piante del fico d'India brillanti raggi de luna, como si volessero impastar el fico d'India para transformarla en marmellata. Y un viento pasa al galoppe cuando la noche matura. Hay de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes. Serán las noches azules con patios de chacarera. Deve portar siempre con te, accesa como una estrella, la magia de esta tierra, como una de sus virtudes. Serán las noches azules con patios de chacarera. Sonrisa de miel que indúlce tu rostro de arena y barro. Es el viejo mischimaio. Sonrisa de mi abuelo. Saber y espejo del suelo de este pago millenario. Un sorriso de miel que adolcisce la tuya faccia de sabbia e argilla es el viejo mischimaio. Rinfresco de mi abuelo. Saber y espejo del suelo de esta tierra millenaria. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. I guardiani de la salamanca si sentono durante la siesta como si fossero l'orquesta de mis antenati, que prima de andarsene han lasciado bien acordada la mi tierra. Perdón que no se acolaba. Hermoso. Que increíble para mí. Hermoso. Te voy a contar si quieres como es la vida en mi pago. La pucha que es un alago. Tarte con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Hermoso, hermoso. Aplausos. Aplausos. Amén.